Guajira para el recuerdo Aprendimos a quererte desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Los pueblos que han decidido luchar por su libertad Y mantener la libertad alcanzada No se pueden dejar intimidar por eso Y juntos construiremos la nueva vida Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Con soles de primavera Guajira para el recuerdo Aprendimos a quererte desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Siempre que se hace una historia Se habla de un viejo y un niño de sí Pero mi historia es difícil No voy a hablarles de un hombre común Hale la historia de un ser de otro mundo Pocas veces he visto un hombre más humano Más profundo Fue el hombre que fue capaz De vivir como pensaba Cabalmente Eso es muy difícil en esta vida El Che fue una persona que lo dio todo Por ver al país o a América Yo soy un profundo admirador del Che Creo que uno de los más grandes latinoamericanos de la historia Para mí es un ejemplo de vida Podemos compartir o no sus ideas Pero aquel que es capaz de dar hasta la vida Por sus ideales Merece el respeto de todos Lucho mucho con el cabal Él hizo porque tenía un mundo más grande Eso nunca se sabe Quizás buscando siluetas o algo Si todo lo que hizo el Che Lo hubiera hecho un hombre bajo el régimen de Pinochet en Chile Ya no digamos de vivir a la Argentina Sería evidentemente un criminal de guerra O de paz buscado El Che Guevara se equivocó Che Guevara se equivocó No se equivocó No se equivocó No lo so No lo so No lo so E creo que en fondo No me importa So que no le rifaciano De essersi sbagliato No le reprochan que se haya equivocado Fondamentalmente El Che ha commesso Un errore imperdonable Un pecado que no se perdona Hizo lo que dijo Ha fatto quello che ha detto E ha detto quello che ha pensato Imperdonable Supo la historia de un golpe Sentió en su cabeza cristales molidos Y comprendió que la guerra Era la paz del futuro Lo más terrible ha sido Un elefante Era un pequeño